Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas. Porque estamos en la estación. Sí. Que después del gran día que pasamos ayer, pues, toca viajar y nos vamos a Japón. Y eso. Nos quedan muchas horas de vuelo. Hoy cogemos el tren a Madrid, mañana avión, 16 horas de vuelo. Llegaremos, algún día llegaremos. Bueno, de momento vamos a coger el tren. ¿Vamos? Hasta ahorita. Buenas. Después del día de ayer durmiendo prácticamente. Sí. El primer punto que venimos a visitar de la ciudad de Osaka es el castillo de Osaka. Es uno de los más famosos del país de Japón, principalmente porque durante la unificación de Japón del siglo XVI tuvo un papel muy importante. Lo erigió en 1583 Toyotomi Hideyoshi. Y desde entonces hasta ahora ha sufrido bombardeos, ataques y lo que no está escrito. ¿Vale? Lo que vemos hoy es una réplica del castillo original que había, que está erigida en cemento. ¿Vale? No es la original porque además tiene ascensores que antes no tenía y tiene numerosas cosas más. Así que eso os puedo decir. Bueno, y un punto importante es que durante la fiesta de cuando está floreciendo el cerezo, que se llama el Hanami, es el punto de encuentro de todos los habitantes de Osaka. Así que eso, ya sabéis una cosita más de Japón. Ha habido varias cosas que me han llamado la atención de Japón. Como por ejemplo, el agua es francesa. El agua es francesa. Ni fastidies. Y en portada de Francia. Lo acabo de leer. Lo que es verdad es que todos los cables están colgando. No se... No están enterrados nada, 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 ni los trenes, ni nada. Está todo en la superficie. Imaginaos que es por los terremotos. Seguramente. Sí. Hay máquinas expendedoras. O sea, tú vas a comer a un restaurante, tienes la máquina en la entrada. Entonces tú metes a las perras, eliges lo que quieres cena, sale un ticket. Entras. Y te lo dan. Es como... Sí, sí. Y luego la gente es súper silenciosa. Estás en un burullo de gente y casi no se oye nada. Es impresionante. Sí, sí. O sea, tengo que hablar abajo porque es que yo tengo voz grave y ya de por sí es como... Uy. Voy a callarme un poco en el metro. Víctor, ahí se mete una hostia que te cagas. Es que las cosas son súper pequeñitas y me cego con el techo. Pero bueno, una cosa más. Sí. O también a la hora de fumar, que era como, oh, solo fumes en los sitios donde la gente fuma y tal. No, la gente fuma por la calle, el suelo está súper sucio de colir. En Osaka. Que igual luego cuando vayamos a Tokio y Kioto igual es diferente. Hay un pato. ¿Dónde hay un pato? Es que estamos viendo, es como una especie de sitio... Es que hay caballos hechos de hierba. Hay un pato que no supongo que sea también falso. No sé, es como una especie de algo casi grande, un recinto grande como para caballos o algo. No lo sé. Bonito. He visto un pato y he dicho, coño, un pato japonés. ¡Hemos visto un zorro! ¡Qué majo! ¿Dónde has visto un zorro? El zorro que veía el señor. Que no, que era un perro. Joder, pensaba que era un zorro. El japonés este, el doje. Joder, te digo, ¿es un zorro? Y me dices, sí. Y yo... Te he entendido el perro. Ah. Pues no he visto un zorro. ¡Wow! ¿Dónde estamos, Dani? En el sky... Ay, no me acuerdo. Bueno, es como una especie de torre super elevada que tiene un observatorio en la planta 39. que cuesta 1500 yenes entrar, pero creo que las fotos que vamos a hacer van a ser muy chulas. Estamos en unas escaleras que es que estamos colgando del aire y da un poquito de vértigo. Y pasó que no son lentas, porque si dijeras van ramidicas, pero no, lentas como El Caballo y el Madre. En las películas del oeste igual. Y ahora nuestro teño me da impresión. Voy a dejar de robar que me da impresión. En las películas del himno y elього boat antes de comenzar. En las cub líderes de nuestraceralidad. Y ahora su voz en安 ¡Sí, así! Faру, la idea de lo mismo. Ja Avuan en las percepciones hum Tie En principio tendríamos que haber podido subir al piso 40, que es toda la azcotea, pero está en horas porque ha habido una tormenta y la están reparando y ahí arriba tendrían que haber llevado unas fotos chulísimas y tendría que haber dado muchísima impresión, pero bueno, para otra vez, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!